Hoy la huella una vez más te extrae a una noche distinta, una noche de desfile en Plaza Urquiza donde van a poder disfrutar colección de Primavera-Verano 2013 con importantes figuras del espectáculo. Quedate con nosotros. Y a minutos de subirse a la pasarela estoy con Magaly y Melina. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo les trata Tucumán? Muy bien, la verdad que feliz de venir. Es la primera vez que vengo a Tucumán, la verdad que es una provincia que nos trata súper bien. También Silky también, el desfile, la verdad que tenemos muchas expectativas porque hay muchísima gente afuera, muchas marcas muy pero muy buenas, así que la gente se va a entretener y espero que lo disfruten. Pasamos un ratito por el hotel, pasamos por la peluquería de Jesús a que nos peinen y ahora nada, esperando que llegue el momento, terminar de ver la ropa, las pasadas y con muchas pilas para disfrutarlo. Hola amigos, soy Melina Pitra y estoy con Magaly Montoro. Un beso gigante a todos los que miran la huella. Un beso grande. Y atrás de escena, como pueden ver, estamos acá con los organizadores de este desfile a total beneficio, estamos con Gabriel y Verónica. Una locura pero impresionante, a beneficio del comedor infantil. Tenemos varios shows, un orgullo muy grande de estar acá en este evento de Jesús. Un saludo para la huella. 20 años haciendo brillar a las mujeres Jesús, mirá lo que te mandaste. Semejante show, bueno siempre marcando la diferencia, Jesús es el lista contemporáneo. ¿Cómo se viene esta gran noche? Bueno, se viene con muchas luces, un saludo para la huella. Yo, build it all, despite a big loss. I bet it all, and fought bland against the world, Ray Charles. Yo, just halfway thoughts. Not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Y como no podía ser de otra manera, el Cámara Deportes presente en este desfile a beneficio. ¿Cómo estás? Hola Pili, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Contanos, ¿qué presentamos esta noche? Esta noche tenemos verano puro. Ya se está yendo primavera, estamos a full con el verano. Mucho color, mucho deporte, muchas cosas urbanas. Todo espectacular. Aparte es a beneficio. Estamos muy contentos, muy contentos. Estamos muy contentos, muy contentos, y acá con el Cámara siempre presente, con todo lo nuevo, traje de baño, mucho colorido. Así que con todo acá, con el Cámara. Le vamos a mostrar el look divino que tiene hoy Andrea, mucho colorido como lo había dicho ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cámara. Lo encontramos primero en la primera secundaria de verano de América y en la Córdoba 681. Un saludo a la huella. Un saludo a la huella. Un saludo a la huella.